Fran, mírame esto a ver si sabes hacerlo, ¿vale? Ecuación exponencial, Alejandro, ¿tú has hecho alguna ecuación exponencial? Vale, pues ayer hice el 69 y hoy desvirgo un alumno. Vamos, estoy que no... Calle trajo una de las que viene a las 8, entonces hoy no me sale el 69. Entonces, ¿qué quiere que te enseñe a hacer 69? Sí, sí. Ahí está. Y hoy, pues tú haces algo nuevo. Vamos a ver. Primero, voy a ponerlo más facilito. Aquí puedo sacar un 3. Ustedes veis que esto es esto, ¿no? ¿Lo veis o no? Y yo, 3 elevado a X por 3 elevado a 1. ¿Sí o no? Se suman los exponentes, aquí los separe, me queda 3 por 3 elevado a X, lo que pasa es que le da la vuelta al 3. Pero da igual. Y ahora viene lo más bonito. Cambio de variable. Como 3 elevado a X, no me gusta, voy a ponerle otra cosa, ¿qué le pongo? No, no sé, es una semana. Una letra. ¿Cuál? ¿Cuál es? T de teta, por ejemplo. ¿Estáis de acuerdo con lo mismo o no? Y ahora reservo esta, que es una ecuación que se supone que se resuelve. Se supone. ¿Cómo resuelvo yo esto? Voy a multiplicar todo por 9T. Ajá. Que es 9T. 9T por T, 9T cuadrado. 9T entre 3T, 3 por 1, 3. 9T entre 9T, por 28. Y me queda una ecuación de segundo grado. La resuelvo. Si me dieran un euro por cada ecuación de segundo grado que he hecho en mi vida, ahora mismo tendría más dinero que el Zuckerberg. ¿Fuckerberg? ¿Y qué? La resuelva, la resuelva, la resuelva. Y queda 22 más 26. me he dado soluciones y una vez que tengo las soluciones de T digo, vamos a ver, T no es T T es 3 elevado a X, entonces 3 elevado a X tiene que ser 3, ¿cuál es la solución de esto? ¿cuánto tiene que valer X? si 3 elevado a X es igual a 3 ¿cuánto vale X? 1 y si 3 elevado a X es un noveno que un noveno todo el mundo sabe que es 3 elevado a menos 2, ¿cuánto tiene que valer X? 1